Fue como que todos tenían su nombre, de niña, de niño, de niñe, y yo estaba como de que, Jesús. Y fue como de, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos al toro este? Y ya, pues yo dije que me dijeran Rose, ¿por qué me gustan mucho las rosas? Sí, porque también es una flor como Dalia. Entonces dije, pues díganme Rose. Sí, tiene sentido. Y me gustó mucho, aparte soy una rosa. Ok, sí, sí, sí es. Y pues me dejé The Rose por eso. Muy bien. Como pueden ver estamos de lujo porque hoy me toca presentar aquí. Hoy estoy en mi papel de presentador de eventos, ¿sabes? Muy perra. Que no me hacía otro show que no sea RuPaul, Queen's Drag Race. Pero ajá, hice mi papel de poner un poquito más extra por la ocasión. Porque yo sé que no soy el main character. De hecho, así me siento, así siento que estoy hablando con alguien. Siento que estoy como las personas de que, en los animes, que empiezas a ver uno y de repente que uno tiene el callo rojo, ¿no? Madre, sí. Entonces ya dices, ah, ok, él es el principal. Ah, él es plano. Simón, él es el principal del anime. Así me siento ahorita, güey. Ay, muy perra. Pues yo me siento... Estoy sentado. Me siento. Oh, wow. Gran referencia. ¿Por qué estabas tan tenso, por cierto, ahorita? Es que hoy han pasado muchas cosas. Fíjate que ser travesti no es fácil. O sea, para empezar, no es barato. Eso no tiene nada que ver con el día de hoy, pero se menciona. Y hoy fue bien difícil porque el tiempo no se te acomoda. Yo tardo dos horas transformándome y es poco. Completamente. Pues sí, por ejemplo, Valentina, creo que tardaba como nueve horas transformándose. A la madre. Entonces sí, creo. La que me decías ahorita de la temporada. Sí, es de mis favoritas, pero pues imagínate todo lo que tarda. No mames, güey. ¿Nueve horas? O sea, ¿tres comidas o tarda? Cuatro, si le echas ganas. Sí. Sí, sí, si eres muy tragón. Y Valentina, pues como que guau. Pero pues tienes como persona normal, porque soy un hombre. Soy una persona normal fuera de todo esto. Y tengo una vida, tengo una escuela y ya casi un trabajo. Entonces, este, tengo que acomodar muy bien mis tiempos con esas cosas. Y hace mucho que no me vestía, fíjate. Y esto es una excusa perfecta porque tenía muchas ganas. Es un proceso muy, muy liberador. Muy, muy cómodo en el momento en que ya estás transformado. Pero el proceso es muy difícil. Imagino. Y más en esos tiempos que hace un calorón. Y, ay, no, está fatal todo. Sí, eso sí. Yo no me suelto el cabello. Que, por cierto, me iba a soltar el cabello. Qué bueno que me acordé. Me iba a soltar el cabello y lo traía agarrado. Ya me di cuenta de que hice el ridículo aquí. Que me veía todo horrible al principio. Pero bueno. Yo quisiese. El de él sí es de verdad. ¿Sabes? Sí. Sí. ¿Cuántas pelucas tienes? ¿O tienes solamente una? Tengo una... Tengo cuatro o cinco pelucas. Tengo poquitas. Ah, mona. Ok. ¿Y qué tan diferentes son la una y la otra? Todas son totalmente diferentes. Esta es la más larga. Tengo otra del mismo largo, pero es rosa y rizada. Tengo una de... Estas son de 30 pulgadas. Hay otra que es negra, pero es en capas. Ok. Tiene una división del cabello lateral. Y tengo otra que es castaña, pero tiene un fleco y es súper rizada. Así como de quinceañera de antes de que yo naciera. Sí. Y así, o sea, todas tienen una diferencia muy grande, pero las compro según vayan conmigo. No me compro ninguna peluca que no se me vea bonita. ¿Cómo sería eso que vayan contigo? Si me la pongo y sigo viendo a Rose, es para mí. Si me la pongo y no me siento yo, no la uso. Y por eso es que yo creo que mucha gente no me ha visto con peluca rosa porque no creas que es el color que mejor me va en cabello. Ok. Entonces es como que, pero mientras el color se me vea para mí bien y me siga viendo yo mismo, es como, ah, es para mí. ¿Y no podrías ajustar que cualquier peluca quede contigo con otro maquillaje, con otro atuendo, por ejemplo? Sí, claro. Es que yo de hecho elijo mis pelucas como baby drag, como drag primerizo. Elijo mis pelucas según el uso que les vaya a dar. O sea, trato de no, de no, por lo menos yo a lo que se me acomoda de no comprar pelucas que sean muy difíciles de combinar, que sean muy extravagantes, muy exóticas, porque todavía hay ciertas cosas que necesito pulir de mi drag como para que llegue al nivel de usar pelucas que estén súper así detalladas y extravagantes. Pero estoy en eso, vamos creciendo. Muy bien.